Bienvenidos a Hans by Edgar. Hoy vamos a hacer un muñequito de Fomi de Miguel de la película Coco. Aquí ya tenemos el pelo, esto es la abuelita de Fomi y vamos a proceder a pegar la carita que va a ser blanca porque él va disfrazado a la tierra de los muertos. Ahí estiramos un poquito y luego procedemos a ponerle el pelito, porque sería la parte de la pollina. Eso que ven ahí, rositas, lo puse para hacer de los ojos, son unos moldecitos que vienen. Y luego, está repasándolo con lápiz para hacer los detalles. Los ojos son bien grandes, la naricita es en forma de corazón al revés. Ahí estoy repasando con un marcador negro de punta finita, los detalles. Los ojitos dejando los puntos de luz, la naricita y la boquita, que va viradita, y como con unas costuritas. Luego con un magic marker los rellene, negro, chulo, sharpie. Esto se puede hacer con pintura, pero como la carita es tan pequeña, es más fácil hacerlo con marcador. Ahora con un marcador aranjado de punta finita, le hacemos los detalles de la carita, los abuelitos, como una gotita debajo de los ojos, y una linecita. Más adelante, con un magic marker, esa que ven ahí es un watchie paint. Pinta de blanco, tiene pintura blanca dentro. Más fácil. Ahí le ponemos la capucha roja. Eventualmente va a llevar un cubre falta, para que se vea más todavía. Lo afinamos, cortamos un poquito las puntas para que se vea más decentito. Y ahí está el cubre falta. Que es como parte de la capuchita. Este es el cuerpo, lo vamos pegando sobre sí mismo al foamy, enrollándolo en el lápiz, nunca al lápiz, para que se pueda intercambiar. En la camisita que vamos a marcar el pechito, con lápiz. Y luego rellenamos con arcador negro. Con pintura acrílica blanca, le vamos a hacer las vértebras. Y se fijan, esa persona que tiene pintadas unas vértebras también, además de la cara. Ahora, ponemos la blusita, con pega de contacto, me van a poder usarla. Y a veces la de silicona, la de contacto no deja rato. Y se ve mejor cuando se pegan los accesorios. Ese es el pantalón. Ahora vamos a hacer las pernitas. Bueno, para eso nos valemos de un palillito de dientes, pues son bien finitas. Y enrollaron, se hace difícil, solito. Así que usamos este palillito de dientes. Ahora recortamos un poquito el pantalón para que no parezca una faldita. Recuerda seguirme en mi página de Hans by Elga Crafts en Facebook. Y en Instagram como Elga Garavito. También me puedes conseguir en Pinterest. Ahora aplicamos las pernitas. Las pernitas le hice un corte transversal. Para que queden hacia afuera. Están bien finitas. No se pegan directamente en el hueco. Para que haya espacio para el lápiz. Ahora montamos las manitas. Esa la dejo un poquito afuera porque es la que va a agarrar la guitarra. Las manguitas del jacket. Ahora le vamos a poner el abriguito rojo. Vamos a pegar primero los lados. Y luego vamos a sacarle la puntita hacia atrás. Y lo vamos a pegar para que parezca, ¿verdad? Que está abierto el jacket. Que no se ha subido el zipper hasta arriba. El zipper o cremallera. Ahí le ponemos un poquito de pegada a la puntita. Para que se quede pegadita. Aguantamos un ratito. Y lo soltamos. La pegada de contacto pega rápido. Ahora usamos silicón caliente para pegar la cabeza. Bajamos el lápiz para que no se pegue. Lo ajustamos. Y entonces procedemos a hacerle un washi. Un washi a los pantaloncitos. A las piernitas, ¿eh? Recuerda la pintura y luego con el dedo las riego. Para que parezca como se usan los pantalones ahora. Miguel es un personaje bien moderno. Ahora procedemos a hacerle la rayita blanca que lleva el jacket de Miguel. Aquí le estamos haciendo detalles con marcador negro a la pintura. Que ya previamente lo habíamos trazado por lápiz. No se pueden hacer muy complejos. Tienen que ser simples porque la guitarra es pequeñita. Lo bien bonito. Que va quedando. La idea es sugerir, sugerir que sea la guitarra de Miguel. Con una regla trazamos la línea. Lo que se supone que sean las cuerdas. Y las repasamos nuevamente para que se vean más oscuritas. Una tirita de foamy la enrollamos. La picamos en dos. Y esos son los zapatitos de Miguel. Ahora vamos a pegar los brazos. Uno para abajo. El derecho va para abajo. Y el izquierdo. Hacia arriba. Recuerda suscribirte. Para más ideas. Más creaciones. Y si tienes alguna sugerencia me lo puedes dejar en la cajita de descripción. Ahí te voy a poner los materiales y el procedimiento. Más creaciones. Y si tienes alguna sugerencia me lo puedes dejar en la cajita. Y si tienes alguna sugerencia. Y si tienes alguna sugerencia. Y si tienes alguna sugerencia. terminado para halloween feliz día